Sí, bastante jodido acá en nuestra zona granizada, aparte de plantaciones que dejaron por el suelo, plantaciones de papa, tomate, repollo, eso dejaron bastante y algunas casas desechadas. No tenemos todavía el deporte total, pero tenemos algunas. Sí, la granizada fue tremenda, acá en la ciudad de Utenimí más cinco columnas de media tensión, caída en el Ibera también, y estamos sin energía desde la noche. Ya, columna caída también me parece que hay reporte, Intendente. Sí, sí, columna caída, columna caída de media tensión, columna grande de media tensión, en la ciudad de Utenimí, cinco columnas, y en el Ibera hemos identificado una de media tensión. Ya, pero por ahí, ¿están teniendo energía eléctrica en la zona ya o todavía? No, no, todavía no, todavía no. En la zona de Utenimí, por lo menos todavía no. Yo salí de, cuando salí de Utenimí, no teníamos todavía la energía ahí. Normalmente baja, hay un, la salida de Utenimí, bajan y reparan primero lo de la ciudad, y después salen por la compañía. ¿El volumen de lluvia, qué tal, señor? Las lluvias no fueron muy mal, la granizada fue terrible, la granizada. Bueno. Pero, como siempre se dice, a mal tiempo buena cara, por lo menos tenemos otra noticia un poco buena, ¿verdad? Que a partir del próximo lunes, lunes del 9 hasta el viernes, ¿verdad? No sabemos qué día va a tocar ahí Utenimí, tenemos un revuelto ascenso de los adultos mayores. Así que queremos pedirle a los adultos mayores que fueron anotados, que presentamos sus reclamos y eso, que estén atentos a partir del próximo lunes, van a estar la gente del Ministerio de Hacienda haciendo estas verificaciones de vuelta, lo que ya fueron censados y lo que se van a censar por primera vez también. Exacto. Muy bien. Gracias, Intendente, por esta comunicación y ojalá no haya, vamos a decir, más reportes negativos de la zona, ¿verdad? Ojalá y todo... Evidentemente, algo estamos haciendo mal o algo no estamos haciendo. Porque este temporal es prácticamente un mes atrás y no un temporal y atrás, no más ya otra vez. Ahora, en vísperas, en nuestras fiestas patronales. Ayer estábamos preparando todo, ¿verdad? Sí, sí. Y pensamos que iba a ser una lluvia mansa, pero fue bastante... Sí, fuerte. También es la granizada, es muy fuerte y la granizada y la tormenta. La lluvia no es intensidad, pero sí granizada y vientos. Bueno, lo del desfile, ¿eso se asocia al tiempo? Según el pronóstico, parece que va a estar bien el tiempo para ese día, ¿verdad? Según el pronóstico, es hasta hoy nomás el mal tiempo. Y que el viernes va a estar bien. Esperemos que sea bien, porque ya están muy entusiasmados. Después de cuatro años, 2019 fue la última que hicimos y después de la pandemia, estamos retomando este año y queremos después replicar todos los años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!